Mi nombre es Francisco Mendebo Cero y ejecutivo de la comuna de Florecer de la Clavillina en el municipio Plaza Guarena del estado Miranda. Hoy en nombre de la comuna de los 32 sectores, los 32 consejos comunales que conforman esta comuna queremos agradecerle a nuestro hermano médico cubano que hace más de 2010 llegaron aquí a trabajar con este pueblo, a trabajar con esta comuna, a fortalecer el tema de la salud en el territorio. Hoy queremos agradecerle a estos hombres y mujeres que han dejado su familia en Cuba y que han venido para acá a darle un espaldarazo a este pueblo, a atenderlo. En pandemia, en toda esta situación que se ha presentado en el país, estos médicos, hombres y mujeres han estado aquí de la mano con el pueblo, atendiéndolo, viviendo el día a día la situación que vivimos en el país. Queremos agradecerle a este convenio que firmó nuestro comandante Hugo Chávez con el comandante Fidel Castro y que hoy se sigue manteniendo en la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y del presidente de Cuba, Díaz-Canel. O sea, dos figuras que están siguiendo la tarea de dos grandes de la historia como fue Fidel Castro y Hugo Chávez y se sigue manteniendo esta alianza entre Cuba y Venezuela como dos países hermanos fortaleciendo la salud y en este territorio, la clavequina, contamos con estos hombres y cubanos que día a día exponen toda su vida para seguir atendiendo a este pueblo. Entonces, le agradecemos y felicitamos a este grupo de hombres y mujeres que han dejado su familia en Cuba para atender a la familia nuestra aquí en este territorio. Gracias al comandante Nicolás Maduro y al presidente Díaz-Canel por mantener este convenio y seguir fortaleciéndolo. Sigamos adelante de la mano con los médicos cubanos y de la mano de la comuna clavequina para seguir fortaleciendo nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.